La mujer de manisero, cúculuño, ven La mujer de bananero, quiere aplaudir, ven La mujer de campinero, quiere un trago, ven Me gusta el baño, la mujer de melonero Me gusta la albaña, la mujer del manisero Me pide mis prensas, la mujer del bananero Esta noche prometo solamente ponerla dos veces Música ¡Gracias por ver! Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que ese es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la fiesta Despacito, despacito, despacito Te deja que dedicar no seas al oído Para que te cuentes y desvanezco ¡Han llegado el diablo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!